salvar la vida del cabo y con esto también ha salvado su propia vida. Luego de esto el cabo ordenó que le dieran una gran cantidad de dinero a Esteban por haberle salvado la vida pero este no quiso recibir el dinero. Luego pudimos observar que Almenar quería matar a Esteban ya que pensaría de que este podría abrir la boca pero Diego quien se encontraba allí no lo permitió. Luego observamos que Lencho descubrió que Rutila es la chica que se encuentra en el otro hospital así que este salió con varios hombres del cabo a ir a matarla pero Diego logró avisarle a su madre que iban por Rutila. Luego Aurelio llamó al chatarrero quien se encontraba el cuidado de Rutila y este le ordenó que recibieran con un carnaval de plomo a la gente del cabo. Luego pudimos observar la llegada de Diana a la clínica a visitar a Rutila. Luego rápidamente llega Laura quien por órdenes de Aurelio llega a llevarse a Rutila de allí. Así que rápidamente todos los hombres de Aurelio, Diana y demás se preparan para echarse bala con los hombres del cabo. Una vez estos van a las afueras ya del hospital allí se encuentran frente a frente con Diego, Virruña y otro hombre más del cabo. Así que allí sin duda se formará una gran balacera. Pero Rafael el hijo de la felina estará en medio del fuego cruzado. Pero este lunes allí en las afueras del hospital se formará una gran balacera entre la gente del cabo y los casillas. Así que allí se formará una gran balacera y Rafael el hijo de la felina quedará en medio del fuego cruzado. Pero Diana hará hasta lo imposible por salvar la vida de Rafael. Por otro lado observaremos que Aurelio finalmente se da cuenta que Amanda es hija de Belén y de Ricardo Almenar. Y este rápidamente le ordenó al Vitaminas llamarla para que la traiga con él. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte, dejarnos tu like, tus comentarios y compartir este video.